Empezamos el viernes con Mónica Gainsbourg, nuevamente con charlas astrológicas. El martes de 2 a 4 de la tarde, la entrada tiene un valor de 100 pesos. Después seguimos el sábado con Bitácora, es un grupo que ya estuvo y con mucha audiencia acá en la Casa del Bicentenario y vuelven a presentarse. Son un grupo todos de chicos de acá del Bolsón, que los voy a nombrar, es Laura Garrido, Sergio Zárate, Ariel Di Stéfano, Nelson Maliqueo y Daniel Colucci. La entrada es muy económica, muy accesible, sale 30 pesos y la convocatoria es el sábado a las 21 horas. Y luego el domingo terminamos con Non Square, que bueno, ya hicimos la convocatoria para el Master Class, que está todo, todos los cupos ya están agotados, pero la presentación del grupo suizo de jazz que está llegando acá a la Argentina y que viene a presentarse acá en la Casa del Bicentenario el domingo a las 20, 30 horas pueden comprar la entrada acá anticipadamente a 120 pesos o 150 en Puerta, digamos. Bien, y nubes, ships y shafts también participando en este evento, que es importante nombrarlos porque son locales, ¿no? Exactamente, son los que auspician un poco este evento, ¿no? Y que tuvieron la amabilidad de traerlo acá. Gisela, bueno, contanos sobre el tema de la inauguración de fotografía de Leo Ridano, contanos cuándo va a ser. Bueno, la muestra se inaugura mañana a las 6 y media de la tarde, particularmente, bueno, es una de las muestras fotográficas que más me emociona de Leo, me encanta lo que hace, cómo puede trabajar, ir de lo pequeño a lo grande, ¿no? En un mundo tan efímero, él puede como captar esas pequeñas cosas, pero bueno, creo que nada mejor que él para hablar del tema, ¿no? Leo, ¿cómo andás? Leo, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Hola. Bueno, ¿qué fotografías estamos observando? Realmente espectaculares, bellísimas. Muchas gracias, muy amables. Lo que hago y lo que traté de traer acá fue un poco de representación de todo lo que hago, aunque falta lo más chiquitito, lo más macro. Me dedico a la fotografía de naturaleza, a la fotografía, un poco de lo que nos rodea. Siento que hay mucha fotografía de gente, siento que hay mucha fotografía cultural. Me parece que nos está faltando fotografía de los pequeños detalles, de las pequeñas cosas nuestras, tanto como paisajes o animales, ¿no? Bueno, con la fotografía macro podés representar pequeñas y grandes cosas a la vez. Sí, sí, sí. Igual esta vez no traje mucho macro, esas se las debo. Pero sí, y con la fotografía, a ver, toda la fotografía de naturaleza tiene un orden y toda la naturaleza creo que tiene un orden. Y tanto en los grandes como en los chicos tenés el mismo orden. Creo que lo lindo es ver a través de los paisajes o de los mismos, de las aves, ver lo que son las líneas, las texturas, los dibujos de la naturaleza. Vas a ver que todo se va repitiendo y todo dentro de la perfección siempre, ¿no? Una perfección que va mucho más allá que nosotros. Le digo, en esta selección tenés todas fotografías de la Patagonia. Son todas de la Patagonia, son la gran mayoría, son de acá. Hay dos solitas, creo que no son de acá, o tres, que no son de la comarca. Pero sí, yo hago fotografías de la Patagonia y trato de que sea de naturaleza exclusivamente, salvo en algunas casas y esas cosas, ¿no? Claro, con alguna intervención humana también. Intervención humana mínima, sí, sí, sí. Es como tratar de representar o demostrar lo que vemos todos los días acá. Tratar de que veamos un poquito más atentos a lo que miramos todos los días, ¿no? Sí, porque a veces no miramos, realmente andamos como zombies. Esa es mi idea. Leo, tenés una página en internet donde se puede ingresar y ver tus trabajos. Mi página se llama reflejosdelbosque.com.ar, ahí tienen todo, de ahí se sale al blog, de ahí se sale a los catálogos, a los stocks. Yo estoy en la Feria de Bolsón, generalmente más en verano porque se arruina mucho la mercadería en invierno. Pero en la página hay de todo, ahí se puede ver mucho y muchísimo más. Incluso tengo, a ver, en las librerías tengo guías visuales. Entonces, mi idea fue intentar armar algo muy accesible para el público para que aprenda o para que le ayude a identificar lo que es plantas, aves, árboles y todo eso, ¿no? ¿Digo, hasta qué fecha va a estar la muestra? La muestra va a estar hasta el fin de semana que viene, hasta el domingo que viene, digamos, no este, sino el próximo. Así que, bueno, pueden venir a verla. Bien, y mañana entonces la inauguración. Mañana inauguración, sí, seis y media, como dijo Gisela, a las siete puntual a largo. Hablé con la gente de Río para que atracen hasta las ocho el arranque de los Juegos Olímpicos. Así que lo voy a tratar de hacer lo más puntual posible.